más y tenemos aquí a las muchachas de videochapín y yo voy a cruzar ahorita la calle tenemos a las muchachas de videochapín ayudando aquí en la venta de tortillas que estamos en un pueblo y tenemos a la nena echándose y que también está trotiendo verdad que sí sí no mala onda de verdad si vean ahí están las cositas negritas negritas a crecí de que ahora se va a almorzar con esas yo no me acuerdo que las haya aprobado qué tal serán de ahí está eso ahí están vean voy a quedar un poco silencio aquí para ver vean eso ve qué tortillas están pero bien se ven bien bien ricas con sal y limón así como están de caliente ahorita lo que pasa es de que de plano yo no estaba aquí en la aldea o sea allá en la aldea pues ajá ¿que mi abuelo sí se probó allá? ah sí ahí en de... sí fue atrás de mi casa como ya me terminaste toda la masa es mire cómo las tienen aquí vamos a ver, vamos a ver después de Nailo hay una hoja de frajeta más ah sí esa hoja es para que como que agarre un olorcito más diferente ¿verdad? cuidado ahí tenemos a la nena también sacando las tortillas que ya están listas para hacer devoradas jajaja pierdo las haritas de las brasas para poderlas comer ¿verdad? sí yo dije devoradas pero yo creo que viene dando casi igual ¿verdad? sí lo que pasa que aquí una se las come con ganas es cierto ajá cabal bueno pues mirarle a esta isla ¿eh? sí es cierto nena yo veo que ya empezaron como si a sudar ustedes ah sí ya empezaron a sudar vean o sea que todos tenemos este nuestros o sea nuestros momentos de trabajo después de que grabamos unos vamos a ver la milpa si ya está a punto de doblar se dobla la milpa ya después uno sale del trabajo o sea va otro día a ver de que los marranos o sea los cerdos no anden haciendo perjuicio o componiendo el cerco pero sí todos tenemos tenemos algo de trabajo aparte de de grabar los videos ¿verdad? ahí está bueno amigos entonces vamos a continuar con este video así es cierto vamos a continuar con este video ya cuando estemos en casa de Chelita y de su cuñada y nosotros ya le hicimos la compra a Chelita allá está Chelita allá está en el taco móvil allá está Zóculo la cuñada permítanme me están diciendo por acá que vean ya la pregué ¿qué es? bueno es como se vendean así en la plancha sí sí bueno entonces vamos a continuar más al ratito ¿qué es amigos? ¿cómo así? nos pusimos a bailar sí echaron una rascadita con Zóculo hombre le da vergüenza dice ahí la nena tiene el video ¿y no la mandeña y el grumo? ah sí ya lo vi pero ese no lo grabaron así ¿se puede hacer un traspaso? sí también se puede hacer un traspaso oye amigos después de un buen rato vamos a continuar acá ya que se va a hacer el almuerzo acá ah no sé si hay más silla para que le ayuden a traer este Chilibrayan digo Chilibrayan agradecemos a Carla Pineda muchachos por este almuerzo que le ha mandado a la familia de Chelita Chusita dije yo Chelita este sinceramente hoy será una comida muy rica para ellos creo que también se le compró ropa ¿verdad? sí también se le compró ropa el te pido te paga a él ah se le puso ya se lo puso y ya no se lo quitó ya no no porque le quitó dice ajá mi rabo está bien va sí la verdad que sí oigo es un pájaro ¿qué es? es pájaro es la nena ah no ah no hombre es la nena sí no hay que ser un pájaro todavía está bajando jocote ah bueno mira aquí el que está madurito ay mira que hay afro hombre afro hombre afro hombre afro hombre muy bien entonces lo principal aquí es que almuercen ustedes doña María doña María Rosa María Rosa María Rosa María no no rosa qué solo rosa solo rosa ok ustedes si quieren poner otro nombre sí pues doña Camelia no se encuentra ya que ella está atendiendo la tortillería ella no puede estar aquí presente se le estará llevando su almuerzo hasta allá ya que ya casi es hora de almuerzo entonces doña doña Rosa pueden comenzar entonces a almorzar ustedes verdad para que se puede servir una vez sí ella pidió Carla pidió que se le hagan unas compras de unos vestidos a ¿a chelita? a chelita y también pidió un almuerzo verdad sí debido a que en esos días llueve muy rápido llueve muy pronto entonces nosotros nos atrasamos lo íbamos a preparar nosotros aquí en la casa de ellos verdad pero tenemos otros compromisos entonces compramos la comida ya preparada para que ellos digamos puedan venir a disfrutarlo aquí en casa entonces este podemos almorzar ya vamos a hacer tortillas vamos a hacer tortillas y no compraron wey? solo las otras pero son muy pocas si son muy poquitas si quieren una carrera traer hasta alla aqui eh esta doña Cristina pero cuanto traigo? 3 que tal me alcanza para ustedes? a la cachilla yo por eso dije que vamos a llevar vamos a llevar tortillas solo dinero que ella mando 1392 que tal pero tambien le regalo 100 que tal a todas 1200 1292 800 que tal entonces vamos a hacer la entrega se puede hacer la entrega a doña Rosa si entonces vamos a hacer la entrega a doña Rosa y con 80 que tal ah con 80 que tal ya que sobro esto pues se le va a hacer la entrega a doña Rosa para que ella puedan comprarle mas cosas asi en su dia diario que ella necesita dale dale muchas gracias muchas gracias yo le agradezco mucho a ustedes señor Carlos como les voy a decir esa gran ayuda que esta mandando yo le agradezco lo que no hacen la familia lo hacen ustedes pero yo le pido a dios que dios le de mas fuerza donde se encuentra y que la mendice y que le ayudan en su trabajo la cuida en su trabajo que algún dia dios le va a tocar en su corazon va por mi cuñado que nadie otra le hace hace otra persona no viene que le dice tenga porque nadie mas no recibe nada ella no recibe ni ayuda de nadie ni nosotros ni mi suegra como le puede decir mi suegra no gana nada ella solo trabaja lo mismo y usted trabaja un poquito con ella para comer también si yo trabajo con ella yo ahi me estoy con ella en modo de ganarme un vasito de agua un huevo un poquito de frijol como le puede decir ahorita si yo no le puedo mentir que no puedo decir que no tengo marido tengo marido pero no gana lo suficiente entonces usted ayuda a su suegra para tambien darle algo de comer a sus hijos si yo ayuda a mi suegra para ayudarle hay que regalarle una pocada a mi hija alquilar usted al otro lado hasta allá donde sea donde haya no se yo no se pues venimos luego este preguntar si no hay otro lado es que no alcanza con lo que hay aquí no se nada no se nada no se nada ahi 5 que tal mas 2 zapatos ahi la nena bicicleta ah tiene bicicleta ah pues si como le digo le agradezco de corazón 5 que tal ajá no hay otra persona que hace eso solo Dios le puede pagar todo lo que ha hecho no se pero de alegría o no se pero yo me siento feliz es lo que están haciendo contento también contento porque esta mis hijas aprueba un bocado ajá como viene para la familia ajá entonces no podemos venir nosotros a la compañera a veces me da lastima mi coñada molesta como le puede decir ella se berrinche si una no le da lo que ella pida ella hace su berrinche mira que ella avienta sus cosas y esta con sus caitas remate a veces ajá cuando esta brava ella cuando dice quiere tomar algo quiere que se le den algo a veces como le digo a veces no hay si pues mi suegra no tiene y le dice mira mi hija no tengo pero ni para el maíz me salió y llora ella ella no entiende eso ella quiere diario si tengo que sales que le den y mira que ella pide pan la vuelta que llega ella con mi suegra pide agua vuelta que va a dar ella quiere agua y a veces no hemos vendido nada ajá y si no le dan llora verdad ella llora mira que si pregunta a veces si le dicen algo ella empieza a llorar no le podemos decir nada porque ella empieza a llorar si chelita ah lloras si porque yo lloro con mi papá no tengo papá ah pero como le digo pues ni el papá hace eso porque el vive saber ni sabemos nada de él claro pero imagínese las personas que estan mandando ayuda le agradezco de corazón que Dios los bendiga que le den mas fuerza y que Dios les remane bendiciones donde ellos estan donde trabajan que los cuidan cada minuto cada segundo les les agradezco de corazón gracias doña Rosa gracias a ella se le agradece por cuidar también a chelita yo siempre como se da cuenta mi casita es esa y como puede ver no puedo decir mira que yo tengo una gran cosa porque esa es mi casita pobremente pero ahi vivo siempre yo también me hago carga de ella ella no puede cocinar ella no puede hacer un huevo ella no puede arrimarte en el fuego no puede todo hay que dárselo si hay que hacerle lo que hay que comer hay que hacerle su comida como se da cuenta ella a veces así lo hacen que lo ayudan la gente lo critican lo molestan asi y por eso le digo yo que yo me siento feliz lo que ustedes están haciendo y en medio de eso viene la ayuda para ellos yo les agradezco mucho gracias y a señor carlas que dios lo bendiga y lo cuida por ese dinero dios mas le va a bendecir si asi es verdad que cuando uno da de corazón las cosas también este pues le va bien a uno verdad uno tiene que digamos si uno puede si le nace se hace verdad ahora si no nace pues entonces seria como que no lo hace media vez si a uno no le nace no lo hace seria por eso entonces toda esa persona que hacen donaciones porque realmente les llega digamos la emoción o la nostalgia de regalarles algo si y como tienen la posibilidad pues aquí esta el resultado si entonces a carla le damos muchas gracias por esta carla fineda por este almuerzo vamos a ver que que nos dice chelita este gracias con carla carla gracias carla eso con pollo dios con mi pollo y su vestido ah si gracias por mi vestido ya te lo quitaste ah ya no te gusto mucho si me gusto a ver pues hoy te vas a llorar hoy ya no ya no vas a llorar mañana si mañana si ah bueno cuando los mira ustedes ah no vinieron no cuando me van a llevar para patrullo cuando mira que cuando se viene a visitar ella pero ni me espera ella se va ajá muy bien entonces muchachos vamos a dejar este video por aquí vamos a continuar cuando ya estemos almorzando porque se fueron por las tortillas muchas gracias entonces nos vemos en un ratito muy bien amigos creo que hemos terminado este video por aquí ya que hemos almorzado la familia también está comiendo por allá a la persona que hizo esta donación se le agradece muchísimo ya que ellos pues pudieron presentar un rico platillo y también unas bebidas ahí para que este pues muchachos a la persona que hizo todo esto pues vea que todo se llevó a cabo este no pudieron estar los muchachos ahorita con nosotros que son tú y Brian pero ellos hicieron llegar la donación hasta acá por acá me estaban contando de que se les metió el agua como llovió y allá es orilla de cañal se metió el agua pero este ya ahorita ya se secó simplemente está se está mojado se está mojado todavía creo que vamos a despedir este video ya hicimos la entrega de lo que sobró que sobraron 880 de los chiles que van a seguir siendo mira ve va a esperar chile y huele entonces cachilla nos despedimos creo yo va vayas tú si digo yo va siempre que venimos por acá la chelita sale como a recibirnos dar un abrazo ajá no siempre venimos para acá con ella porque siempre hay más familias por acá pero digamos que pasamos como siempre más de todo bien nos la en la calle es cierto cuando la encontramos hola hola y a veces uno a veces viene grabando o está grabando verdad entonces como a ley va cuando uno da vuelta hay veces que hay niñitos o personas grandes atrás de uno viendo como está grabando uno y a veces se pueden golpear entonces uno sigue siempre enfocado en lo que está haciendo y también la saludamos verdad porque a ley va a la ayuda nosotros la saludamos ah si gracias a carla también carla es barita carla pineda dijo la amiga carla pineda por la gran donación que hizo el día de ahora para chelita y su familia verdad porque si ustedes se pudieron dar cuenta un pedazo de pollo estaba riquísimo estaba bueno muchas sinceramente estaba bueno este las donaciones que le han hecho chelita pues han sido digamos de comida pastel o ropa y ya pues se le han ido entregando gracias pues ella pues es una niña digamos especial una muchacha especial no se como le quiere animar yo le llamo niña porque sigue siendo digamos con la mentalidad de niña no ha desarrollado todavía no se si va a poder desarrollar bien su mentalidad porque mira ella se pone a llevar cuando no le dan las cosas hace berrinche hace berrinche hace berrinche y como ya esta grande ella se mira el berrinche muy grande también es cierto la digo yo no se yo no la he visto en persona pero la gente dice que si hace berrinche muchas personas los vecinos de ellos dicen ah si como a ellos como le cuesta a la señora pero es por su enfermedad por decirlo porque es una enfermedad ah si es una enfermedad es por eso son especiales también son casos especiales tiene su corazón de niña entonces damos por terminada esta donación esta comida la compra de ropa este creo que en los zapatos que le compraron la anterior vez es que uno le lastima a las zapatillas no hay problema si no cuando y todo eso no no hay problema que yo estoy grabando solo sin el micrófono no el problema de que de ella con las zapatillas no es de que no le quedan sino que ella no está acostumbrada y cuando camina mucho le hizo ampolla ah si es cierto la mamá está diciendo que iba casi por un lado y en esta parte de aquí se le hizo una una shira le decimos nosotros aquí en Guatemala la va con ampolla o ampolla no ampolla que ella puede inyectar una ampolla que si le decimos nosotros por acá la bomba de agua con muchas gracias provecho provecho y ahora venía a ver a usted que las hermanas le decían hermana chelita así le dice germán por qué camina así ay es que no le huele y que tiene por hermana chelita así venía mire que apenas pobrecita o sea que apenas tenía ella ahora los otros parques le escogieron sandalias ah sandalias es así le gusta poner ah si le queda bien más cómodo si bueno por lo menos este se hizo la donación y pues no siempre cae bien todo lo que se escoge porque alguna vez hasta uno coge sus zapatos vos si no le queda bien si apretado porque incluso en el video que se hizo le traían un par no no estaba de acuerdo hasta modelado dicen cuando encontró el buesa exactamente bueno entonces dejamos eso aquí muchachos creo que seguimos en otra ocasión hasta la próxima